La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el Kuduro. No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza el Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza el Kuduro. No te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza el Kuduro. ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus cadenas? Y ese fuego que quemas.